Muy buenas GameFlippers y GameFlipperas, soy Pescaete y aquí estamos una vez más, con Pine. En el anterior vídeo, lo que estuvimos haciendo es salir de la cueva hueca esa, ¿no? Y ahora tenemos que encontrar la isla del mural. No me acuerdo dónde está la isla del mural, así que... Ajaja, ojito, ojete, aquí hay más cosas. El mapa será más grande de lo que me pensaba al principio, pues parece ser que sí. Es posible que hayan islas alrededor, que hayan cosas que nosotros no estamos viendo, así que vamos al lío. Vamos al lío, a ver, espera, me voy a poner una comunicación. Por cierto, bienvenido de nuevo, Denis González, espero que los problemas se te solucionen pronto, porque... No veas, ¿qué me dijiste? No me acuerdo ahora la expresión que me dijiste, ¿eh? Pero en mi tierra, por ejemplo, dice que te ha mirado un tuerto, ¿no? Cuando dices, hostias, que todo me sale mal, todo tengo mala suerte, se me rompe todo. Y dices, te ha mirado un tuerto, pues espero que el tuerto deje de mirarte, ¿vale? Y nada, bienvenido de nuevo y muchas gracias por tus comentarios, ¿eh? Como no. Y por tus ánimos, que siempre son bienvenidos y siempre son tremendamente valorados. Eh, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo aquí no quiero estar. Me voy. No, claro, yo lo que quería hacer... ¡Eh, un orbe! Pues vale. Veintidós, ya me quedan tres ya solo, ¿eh? De orbes. Esto será un sitio en el que hacer algunas mierdas y hasta allí me tengo que ir. Hoy va a ser un capítulo corto, más que nada, porque estoy grabando esto a las siete y media de la mañana. Y, claro, a las ocho entro a currar, así que... Ya lo veis, va a ser cortito, cortito. Pero bueno, pero igualmente yo creo que llegaremos al sitio y veremos alguna cosa. Y con un poco de suerte incluso hasta conseguir algún que otro orbe más, porque... Porque sí, porque tengo fe, joder. Vamos para allá. ¡Fee! ¡Uy! Ah, yo aquí ya he estado, ¿eh? Me cojo los solfódilos porque no sé qué hacer... Porque, mira, porque en algún momento los puedo necesitar. Ah, recordemos, por haber salido de la segunda cámara, ahora mismo tengo un problema. Y es un problema bastante gordo, y es que todos los pueblos ahora son enemigos. Todos y cada uno de ellos. Y aquí, hostia. Llevarme hasta aquí el monto dientes este tiene que ser... Nada. Vale. Lo que no sé es cómo llegaré a la isla, ¿eh? Os lo juro. Esto, ¿veis? Es que ya pasé por aquí, ya lo he cogido. No sé cómo llegaré a la isla, por varias razones. Una, porque me voy a estampar. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Ahí estamos. No sería la primera vez que digo, oh, mira, un saltito pequeño, plas, y me estampo contra el suelo. Y muero, y pierdo el progreso del juego. No sería la primera vez. Pero, bueno, no es el caso. Vamos, vaya. No sé qué os estaba contando, ¿eh? Porque yo empiezo a hablar aquí, por los codos, que a veces no sé ni lo que digo. Os lo juro. Yo a veces miro luego los vídeos que hago y digo, hostia, ¿en realidad estaba yo diciendo esto? O en realidad he hecho esto yo bien o he hecho esto yo mal, ¿sabes? Es como raro. Eh, 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 ¿y qué pasa con tus rollos? ¿Qué pasa? Ahí está. Pero, tío, apunta bien. Madre mía. Pero, ¿quiere? Hombre, ya. Tanto... Tantos rollos. Bueno, va. No nos desviemos del tema. Pero, ¿veis? Qué mal, ¿no? O sea, es que no dábamos ni una... Ni los blickers ni yo. O sea, ni mi blicker domado ni yo, ¿eh? No estábamos haciendo nada bueno. Ojo. Me cago en la puta. Y estos van por el agua. Y son muy rápidos por el agua. Más rápidos. De lo que yo... Mira, me siguen, ¿eh? Los hijos de puta. Ahí está. ¿Será esa la isla? Y ahora me siguen. Vale. Pues parece ser que sí. A ver, no parece muy lejos. Yo creo que puedo llegar a nada. Pero... ¡Hombre! ¿Qué pasa? Aquí hay cosas. Hay cosas nazis. Ojo. Ah, mira. Venga, empezad a... Vale. Flechas, flechas. Estoy tomando a más de un animal a la vez. Eh. He dicho que vengas para aquí. Ahora. Flechitas. Este que ya lo has conseguido, pero... Claro, yo no tengo barril explosivo, ¿verdad? No. No tengo barril explosivo, así que... ¿Y cuál un cable trampa explosivo? ¿Qué va? Y no solo eso, sino es que encima... La he metido dentro. Es gilipollas. A ver. Aquí sí. Ja, 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 ja. Bueno. Solo he tenido que deshacerme de un blicker. Pero... Vente. ¿Qué es el brindice? O ya no te estoy tomando. Sí, te estoy tomando. ¿En serio, tío? ¿Que vengas? Ah, había una forma. Ahí está. Flecha con punta ancha. Hueso. Flecha. Y esto, que no sé qué es, pero seguramente servirá para meter aquí. ¿Para qué servirá? Ni para joder la idea. No tengo ni idea. Vale. Eh, eh. ¿Qué le pasa a mi ratón? Hostia. No me deja. Así sí. ¿No me deja apuntar? Os lo juro que no. No me deja apuntar si le doy... A ver. Alt. Esto no es lo que yo quiero, pero... Que no, que no. En serio. No me deja. No me deja. Voy a cambiarme de arma. Arco de flecha. Que no, no. No, 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 no. No, por alguna extraña razón no me deja hacerlo desde aquí arriba. Bueno. Posible que entonces lo tenga que hacer, yo que sé, desde aquí abajo. No. Hostia, esto es muy raro. Esto es un bug. O es que no me, no le da la puta gana de hacerme caso. No. Otra vez. No. ¿Otro más? No. No. No lo entiendo, ¿eh? Os juro que no lo entiendo Pero bueno No lo sé No entiendo por qué Yo es que ya tengo Yo ya tengo curiosidad por saber ¿Qué hay allá arriba? ¿Vale? De hecho Ah, no me deja Ah, sí, sí, sí Botas de cazador, idea Cojonudo Vale, ya tengo más ideas ¿Eh? ¿Habéis visto el...? ¿Se me ha buggy-buggy el juego? ¿O soy yo? Así sí Así no No me deja Y... Y veis Se ha buggeado Se ha buggeado En serio Bueno Pues nada Voy a tirar un poco para allá Nadando Nadando tampoco me deja Usar el ratón No lo sé No lo sé Se me ha buggeado el juego Arboleras remotas, ¿eh? Vale, vale ¿Yo puedo subir por aquí? Espero que sí Porque si no vaya... ¿Me está siguiendo mi...? Ah, pues sí Vale Vale Hostia, no En serio Que se ha buggeado Que no me deja... No me deja coger nada ¿Y ahora qué? No, no, no ¿Ahora sí? Ya, hombre Ya, tanta dotería Lo sé No debería hacer esto Oye Ah, tengo la bolsa llena Vale No, no lo entiendo No lo entiendo Se me está buggeando Mira, ¿veis? Ahora tengo tres Tengo una constelación aquí De mierdas ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? Estoy exhausted Además Y entonces ¡No! Eh, pero si yo he subido Hostia Ah, qué raros Pues nada Ojo O sea, ¿por aquí no puedo ir? Pues nada Oye, pues voy por ahí ¿Qué cojones? Ay, Dios mío Vamos a ver Vale Pues se supone que está Pues igual tengo que subir Hasta arriba Que no quiere que suba hasta ahí Encuentro la isla del mural Ya estoy en la isla, ¿no? Y aquí hay mierdas antiguas Este es el lugar de la descripción Me pregunto ¿Qué tendrá de especial? Cojonudo Vale ¿Y esto qué? ¿Esto qué? Este símbolo... No, es ese símbolo tan extraño Parece que necesito algún tipo de herramienta ¿Herramienta? ¿Para qué? No sé para qué Pero yo con estos bugis Bugis No puedo continuar Gente, ya sabéis Bueno, hemos llegado a la isla Esta isla Parece ser que el mapa Se expande Un poquito A lo que nos pensábamos que era No creo que se expanda mucho Porque esto ya parece que es el límite El límite de arriba Y ahí hay otra isla, ¿eh? Ojo que no tengamos que ir hasta allí Pero bueno ¿Es posible que hayan más islas también por aquí abajo y por aquí? Posible es O por aquí Bueno, aquí no, ¿veis? Que está esto Sin embargo, esto sí Y aquí tampoco Y aquí... No, no parece, no parece Bueno Sea como sea Hemos llegado a la isla Y en el siguiente vídeo Pues intentaremos Averiguar un poco más Sobre... Investigar el mecanismo De la puerta ¿Vale? Deben haber más inscripciones Cuatro, ¿no? O tres Cuatro parece ser Hemos visto una Y veremos las otras tres Y entraremos O veremos O lo que sea Y perdonad Joder, el estornudo ¡Ay! El estornudo de la muerte Bueno, gente Lo dicho Espero que os hayáis divertido Que eso es lo que importa Nos vemos en el próximo vídeo Disculpad por que sea un vídeo tan cortito Pero es que hoy me tengo que ir al curro Y entre que... Entre que me quito la roña de la cara Y me lavo los dientes Y todo Ya no... No llego Así que bueno Un abrazo a todos y a todas Nos vemos Bye, bye